¿Dónde te cuento? ¿En serio tengo que aguantar esto? ¿En serio tengo que aguantar? ¿Que con chaval me diga que no me puedo hacer? ¿Que yo no digo que no te cuento? ¿Que te cuento? ¿Estás en un sitio público avanzado? ¿Tú también? ¿Pero yo he visto bien? ¿Pero yo he visto bien? ¿A mí que se me dijo todo bien? ¿Vale? ¿Entonces me cambiaste porque tú me lo digas? El día del orgullo ¿A mí me da igual? De hecho, también el día de Socarostia ¿Quieres que te lo has roto? ¿Quieres que te cuento? Sí, venga El que va a hacer pero se suena o sea ¿No que va? ¿No que va? Venga, vamos a liar ¿no? Venga, vamos a liar ¿no? Vamos Venga, vamos a liar Yo aquí no tengo el estado para nada Yo voy a coger mi hamburguesa y me siento y me la com Tú no me tienes que decir nada Porque yo aquí no he dicho nada Porque yo me hice un guasapador ¿Verdad cuando estaba? Porque era de Socarostia y la maricotería que se hizo ¿Verdad? 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 Y ya me la ponen y ya no conmigo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Están viendo niños? Ya, ya, va a ser, tío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Por eso lo mismo, ¿no? ¿Todo ahora va tío? ¿Todo ahora va tío? ¿Todo ahora va? ¿Todo ahora va?